La revisión de las reacciones que se han tenido tras esta publicación del decreto a la reforma al Poder Judicial el pasado domingo y una de las voces que estuvo presentes en las manifestaciones de cara o en contra a la reforma al Poder Judicial fue también de los jóvenes, los jóvenes estudiantes de las facultades de Derecho. Hoy recibimos a José Mario de la Garza Martins, uno de los líderes de las movilizaciones de jóvenes en contra de la reforma en pasadas días y semanas. Por eso es que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, José Mario? Gracias por estar aquí. Hola, Jonathan. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y queríamos revisar con ustedes, precisamente, José Mario, cuál va a ser el caminar de sus movilizaciones, de sus protestas, tras haberse hecho el decreto de la reforma al Poder Judicial. Pues mira, ahora estamos generando una estrategia bastante sólida para consolidar el movimiento a nivel nacional. Estamos buscando justamente a los liderazgos juveniles y estudiantiles en cada uno de los estados de la República para poder consolidar esto a nivel nacional. Y también tenemos una estrategia integral, integral en el sentido de las vías de impugnación, de la posible reforma constitucional al Poder Judicial, pero también una estrategia de movilizaciones, una estrategia también que tiene diversos puntos de ataque en sectores como el artístico. Entonces, estamos construyendo, más bien dicho, una estrategia integral para poder consolidar el movimiento y poder tener también la fuerza y trascendencia para seguir enfrentando los retos que se vienen a continuación. Uno muy palpable y próximo es la militarización del país. ¿Ustedes se han unificado con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Ellos van a continuar o ustedes se manejan de una parte? No, el paro va a seguir. Hoy salió justamente un comunicado de la FED, que es la Asociación de Jueces y Magistrados a nivel nacional, pero nuestra lucha y nuestra estrategia se centra en acompañar al Poder Judicial, evidentemente, pero en un aspecto y un panorama un poco más amplio, que es la división de poderes y el Estado de Derecho. Entonces, estamos planeando esta semana con una estrategia muy sólida para tener una incidencia efectiva en la formulación de toda la legislación secundaria que se requiere emitir con motivo de la reforma al Poder Judicial. Queremos hacer un esfuerzo ciudadano para poder presentar una iniciativa ciudadana de las leyes secundarias a la reforma judicial y entonces ahí queremos tener una participación muy activa en la redacción y formulación de toda esta legislación, en conjunto, evidentemente, con el Poder Judicial, pero impulsado por los jóvenes y estudiantes. Oye, José Barrio, ¿ustedes ven que pueda llegar el camino de esta reforma constitucional, pueda llegar a la Sala Superior, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué lo digo? Porque la semana pasada le preguntaron a la presidenta Norma Lucía Piña si esto podía llegar. Ella respondió que, como su calidad de presidenta de la Suprema Corte, no podía opinar porque podría ser un conflicto de intereses si ella hablara, pero dejó entrever que sí podría llegar el asunto de la reforma a la Suprema Corte. Hay quienes dicen desde la 4T que esto no puede ser así porque al ser un poder constituyente entre el legislativo y el ejecutivo, hay un bien mayor, hay un bien superior. ¿Pero ustedes ven formas de que sí pueda llegar a discutirse en la Suprema Corte? Sí, es que aquí hay dos temas. La posibilidad de que la Corte analice el aspecto procesal de la reforma constitucional por vicios al proceso legislativo que trascienden al principio de democracia deliberativa establecida en el artículo 39 y 40 de la Constitución, quita la posibilidad de que la Corte revise el aspecto sustantivo, es decir, el aspecto material de la reforma constitucional, que eso es un tema mucho más complejo porque implica la revisión por parte de la Corte Constitucional y una reforma emitida por el Poder Reformador de la Constitución. Y entramos a toda la discusión respecto a si este Poder Reformador de la Constitución tiene límites o es ilimitado y cuáles son los medios de control para poder encauzar la actuación del Poder Reformador de la Constitución a través del derecho. Pero por lo que hace al tema procesal, de los vicios al proceso legislativo, hay jurisprudencia de la Suprema Corte que permite la revisión del proceso legislativo justamente por vicios que trasciendan al principio de democracia deliberativa y pues como sabes hubo diversos y variados vicios al proceso legislativo desde la discusión en Cámara de Diputados hasta la discusión en Cámara de Senadores incluso en la aprobación exprés en las legislaturas locales. Entonces yo creo que este asunto sí puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tema que tenemos que analizar es cuáles van a ser las implicaciones políticas en temas de crisis constitucional y democrática si es que la Suprema Corte decide invalidar una reforma constitucional. Eso nunca ha sucedido en la historia de este país y también yo creo que no es solamente una discusión jurídica sino una discusión política de qué es lo que puede suceder tomando en cuenta también el desacato de las diversas suspensiones por parte del propio Congreso de la Unión y por parte del Presidente de la República que es lo que puede suceder si la Corte declara inconstitucional o inválida esta reforma constitucional. José Mario, se me acaba el tiempo pero no quiero irme ahora que nos han confirmado que ustedes van a continuar sus movilizaciones, sus protestas no quiero irme también sin preguntarle lo que pasa de esas voces críticas o voces que están criticando su movimiento los acusan de tener nexos con la derecha de que tienen una visión impuesta desde figuras representativas de la derecha ¿qué responde? Sí, pues es el mismo discurso polarizador y dicotónico impulsado desde el oficialismo y desde el partido en el poder se molestan mucho cuando surgen voces disidentes que tienen suficiente respaldo democrático y voces que no han sido escuchadas en mucho tiempo en nuestro país entonces el único argumento que tienen para poder quitar legitimidad o desprestigiar es encajonarnos en esta visión polarizadora de país en donde si no estás con el oficialismo eres un traidor a la patria y viceversa entonces nosotros siempre hemos abogado por el diálogo respetuoso plural y diverso y continuaremos en esa estrategia que está totalmente acreditado que el movimiento nació totalmente apartidista y seguirá totalmente apartidista en todas las movilizaciones y estrategias que implemente posteriormente ¿no hay ninguna figura mayor? no hay ninguna figura mayor más que la voz de los jóvenes y los estudiantes que han hecho un esfuerzo titánico en poder sacar esta causa adelante José Mario yo le agradezco la oportunidad de tener esta revisión y si me lo permite seguir al habla porque todavía a esto le falta todavía tiempo y acciones a seguir gracias totalmente hasta luego buena tarde José Mario de la Garza Martins él es líder de las movilizaciones de jóvenes que se han dado contra la reforma al poder judicial y aquí lo escucha abiertamente nos dice vamos a continuar vamos a llevar esto a nivel nacional hay recursos que pueden llevar esto a discutirse en la Suprema Corte y también dice estamos ajenos a la figura de la derecha o a figuras mayores con las que se los han querido relacionar con la derecha ahí están los tres puntos vamos a ver vamos a ver